11.24, la noticia dice que filmó a su esposa en la cama con su jefe y ahora puede ir preso durante 15 años. Se suponía que ella estaba en una cena con amigas, pero John Donis sospechaba que no era cierto. Entonces fue a comprobarlo. Se enteró de que su mujer en realidad lo estaba engañando con el jefe. Entonces tomó su celular y filmó hasta que irrumpió en la habitación. ¡Lo tengo todo en video, todo en video! Dijo el pelotudo. ¡No puedo creerlo, Nancy! ¡No me lo puedo creer! Gritó. Esto gritaba John mientras ingresaba y la pareja buscaba taparse con las sábanas. ¡Pará, por favor, pará! Le decía, no lo entiendo, no lo entiendo, ¡pará! le respondió su esposa a Nancy. Sin embargo, antes de ingresar, el hombre había filmado unos 7 segundos de su esposa teniendo sexo con Albert López. Alberto López. El problema judicial para Donis surge porque el hecho no sucedía en su casa, sino en la propiedad del amante de su mujer. Se metió en la casa del amante. Ahora los videos podrían costarle hasta 15 años de cárcel, pero ¿cómo hizo Donis para llegar hasta la casa de López? Eh, López. Entonces, mientras cuidaba a su hijo de 5 años y su mujer, había otro cubereado. Sí, lo dejó con el lene. Chicos, se tienen que acostumbrar, el mundo cambió y ustedes se tienen que acostumbrar que ustedes, mientras cuidan a los chicos, nosotros salimos a coger. ¿Cuántos años le hicieron ellos que salían a coger? Déjame dudar de la situación del nene. El iPad no estaba en su casa, en cambio se movía en dirección a Rockland. En ese momento le acecharon las dudas, que en el último tiempo revoloteaban en su cabeza, el del cornudo. Creyó que era la oportunidad para confirmar o desechar su... La estaba siguiendo el forro. La historia del nene. ¿Cómo entró a la casa el 15 de abril del 2016, Donis, siguió el trayecto del iPad, hasta que llegó a una zona, a una casa, en la zona residencial de Pomona? Ay, yo conozco Pomona. En Pomona. Es como cerca de Los Ángeles, es por esa zona. No olvides Pomona, lo de Ruta del 66, claro. Pero, bueno, no es el que yo conozco, pero ahí es el New Jersey, no está cerca de Pomona, no está en Los Ángeles. Vio el auto de Nancy en la entrada y según lo que declaró, la puerta estaba abierta. Así que pudo entrar y subir las escaleras. Después de la escena, el matrimonio de Donis se terminó. Sin embargo, algunos meses después, John Donis, el señor, recibió una notificación de un juzgado de Rockland, que le informaba que había sido imputado por allanamiento y vigilancia ilegal. La denuncia procedía de López, el amante que asegura que el acoso continuó tras el encuentro. Donis ya se declaró no culpable de los dos cargos, pero deberá volver al juzgado el 20 de septiembre para el juicio. ¿Y ella? ¿Lo que hizo ella? ¿Qué hizo? Donis. Nada, igualdad. Donis, bolvalle. Mirá, si no querés que te metan los cuernos, cómprate una muñeca inflable de esas buenas que te las mandan calentitas.